En el mismo leito En el último.. Ajjum En el último leito Ay, creo que si Se gustó el luman ahí Y se quemó con el Inmoleito Me tocó quedarme con ojo No la ves como que me haré el último minuto. No. Listo. Ahí tira abejitas a ver si de pronto veo. El problema es que yo no sé dónde están ellos. Pero hay otro, el que me disparó, creo que está en el primer piso. Está en el primer piso de tu compound. Puta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La apagó, la apagó. Apagó la miga. ¿Sí? La atiento. ¿Qué? Está reviviendo. Ya le tiré otra. Yo la pebrí. Vamos, abejitas. Ay, pues ve más lo mismo de no ser. No está en el primer piso. No me está haciendo fútbol final. Está atacando en su lugar donde estoy yo. Así es. Me ayudó mucho que hice esa... Bien. Ese man no estaba untido, güey. Ese man no estaba untido, güey.